Bien, hola, hola, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer nuestro análisis de la semana. Hoy, lunes 11 de octubre del 2021, tenemos aquí el US dollar. Un momento donde se encuentra parado, yo estoy esperando que baje, llene el imbalance, llegue la mitad de la octubre y va a comenzar a subir. Todavía no lo he hecho, o sea que no hay nada ahí. Pero lo que está empezando es el movimiento de retroceso interesante. Podría venir a esta zona y en esta zona podemos buscar nuevamente ventas. Se encuentra, aquí le tenemos lo que es un order block, creo que cuatro horas, o de una hora, no recuerdo. De una hora debe ser el order block interno. No, de cuatro horas. El order block interno de cuatro horas es este de aquí, donde podríamos esperar a que el precio llegue. Tenemos en el marco de tiempo diario una zona de imbalancia que en este momento acaba de ser llenada y esperaríamos el precio retroceder a esta zona para poder empezar a vender. Zona interesante. Vamos a revisar cómo viene en términos de volumen. Viene con poca fuerza, tiene más volumen en la bajada. O sea que de momento podríamos esperar, sí, un movimiento nuevo hacia abajo. Lo voy a poner, como que ya va a entrar a la zona y en esta zona voy a esperar a ver si el precio gira. Lógicamente debo ir a un marco de tiempo más pequeño. Siempre recuerden eso, ir a un marco de tiempo más pequeño. Esperar a que el precio llegue a la zona y de ahí tener un quiebre para poder tener un buen indicio de que va a girar. Miren cómo AUDECAT llega a la zona y no da el giro por el momento. Por el momento no da el giro. Tenemos, esta es la vela diaria de lo que es el order block. Vamos al marco de tiempo de cuatro horas. Y en el marco de tiempo de cuatro horas tenemos este movimiento bajista. Y la vela con más volumen en esta zona pues es esta de aquí. Entonces marcamos como order block. Está vela aquí y en el momento está haciendo un retroceso en esta zona. Si nosotros trazamos el rango fijo, también podemos encontrar que aquí hay una zona pertinente, interesante. Miren cómo está rebotando en la parte mayor. Esto era lo que nosotros estábamos buscando. Revolta en este nivel. Y qué interesante se pone, porque en este momento podría ir yo a un marco de tiempo más pequeño. Y en este marco de tiempo, por ejemplo, de una hora, esperar un quiebre. Sí, esperar un quiebre. Aquí, bueno, aquí podemos trazarlo de esta manera. Esperar un quiebre y en el otro proceso buscar movimientos en venta. Entonces, siempre, siempre muy pendiente de lo que pueda suceder. En esta zona, vamos a esperar quiebre y retroceso. Y ahí vamos a buscar posiciones en venta en caso de que sea el quiebre y el retroceso. Listo. Seguimos. Se me marco este. Sigo. Un australiano dólar está empezando a hacer movimiento. Aquí está fuerte en este nivel. Aquí tiene un apropiante interesante. Que lo puede detener un poco para generar un hombro cabeza a hombro. Precio va de subida muy, muy fuerte. Yo lo estaba esperando un poco más abajo para empezar a comprar. Sin embargo, él gira en esa zona. Miren que esta era la vela más fuerte. No esta. Esta era la vela más fuerte. El precio gira ahí. Y ahora comienza su subida. Entonces, yo quito todo esto. Sencillo. Inicio el movimiento alcista. Reviso. Que tiene ahora un alto más alto. Sencillo. Trazo el Fibonacci para no perderme. Bien. Y después de esto. Obviamente aquí tengo un bloque. Aquí tengo una vela muy potente. Con movimiento alcista. Y entre esta y esta. Es mucho más alto que esta de aquí. Esta zona. Me marco un movimiento interesante. Ya retrocedió. Y volvió a arrancar. O sea que podríamos esperar que el precio retroceda hasta esta zona. A 72.500. Para volver a buscar movimientos de compra. Pero pues todavía le falta. El precio todavía va muy, muy, muy alcista. Es más. Aquí conecto menos 27 con este order block. Y lo que les digo. El precio puede llegar a esta zona. Y generar algún movimiento en venta. No quiere decir que se va a ir a la profundidad. Es decir que ahí va a bajar infinito. Pero sí puede tener aquí una zona interesante. Donde se puede buscar potentes movimientos en venta. Que vengan hasta esta zona. Un movimiento sencillo. Más o menos así. Es lo que podríamos tener. Entonces. Esto es aprovechable. Estas ventas. Ya aquí comprar. Ya está lo suficientemente alto. Y no aguanta. El franco finalmente se termina llevando la zona de resistencia. Entonces no pudimos buscar posiciones en venta. Ahora va a encontrar aquí un order block bastante, bastante potente. Este es un movimiento fuerte en venta. Tiene como aumentar los volúmenes ahí. Y en esta vela verde encontramos un order block que probablemente haga el precio sencillo. Podríamos ir a un marco de tiempo semanal. Y en este marco de tiempo semanal encontrar el order block perfecto. Aquí está. Entonces. En este marco de tiempo semanal. Me disculpan. No tengo el mouse en mi mesita. Sino que estoy sobre una servilleta. Miren como rebota. El precio perfecto. Ahí en la mitad de esos dos blocks semanal. Entonces podríamos ir digamos un marco de tiempo de cuatro horas. Y en este marco de tiempo revisar. Si me puede quebrar digamos esta línea de contratendencia. Si quiebre esta línea de contratendencia. Genera un cierre por debajo de este mínimo de acá. De este mínimo. Pues entonces al retroceso buscamos posiciones en venta. Se pone interesante. Podríamos revisarlo. Calgen sigue subiendo muy muy fuerte. Muy muy fuerte. Llega a esta zona de acá. Vamos a ver si el marco de tiempo semanal tiene algo. Aparentemente no respeta ni siquiera el order block de aquí. Entonces. En ese orden de idea. Pues vamos a esperar a que el precio. Forme algo. Porque de momento no tenemos absolutamente nada. Franco ya en la misma situación. Se va hacia la zona superior. Aquí tiene un order block bien interesante. Que también podría hacer que el precio gire. Entonces. Voy a trazar aquí este order block. Si. Todo está acá abajo. Ya lo quito. Voy a trazar el order block. No hay problema. No hay problema. Perfecto. Y espero una buena reacción en esta zona. No es que vaya a tomar posiciones inmediatamente. Pero si hay un order block interesante ahí. Si. Entonces. Podríamos esperar. Sin ningún problema. A que el precio genere algún tipo de reacción. Y se ponga interesante. Para tomar algunos pips en venta. No que vaya a caer hasta aquí. No. Pero si por lo menos tomar algunos pips en venta. EuroUD. Sigue cayendo. Fuertemente. No tengo nada ahí. EuroCat. Sigue cayendo fuertemente. No le veo nada acá. No hay ni una sola zona. En la que yo diga. Puedo buscar algo. De hecho. Lo único que tengo. Es este nivel de acá. Que está lo suficientemente lejos. No se bloquea en esta zona. Pero no me marca. Absolutamente nada. De momento. O sea que. Mientras el precio llega allá abajo. Yo no tengo nada que hacer. Esperar. En EuroCat. Listo. Vamos con EuroFranco. Y EuroFranco. Miren que así se pone interesante. Porque EuroFranco está en la zona del Order Block. Puede comenzar un movimiento alcista posiblemente. Oye un marco de tiempo de 4 horas. En este marco de tiempo de 4 horas. En este marco de tiempo de 4 horas. Alcanzo a observar algo interesante. Y es. Posiblemente tenga un movimiento de alto más alto aquí. Posiblemente. Movimiento de alto más alto aquí. El precio viene hasta este nivel. Y comienza un movimiento alcista. ¿Yo qué voy a esperar? Por el momento diverge. Como les tengo aquí mostrado. Diverge. El precio trata de comenzar a subir. Los volviones alcistas. Empiezan a volverse interesantes. Y puedo ir a un marco de tiempo de una hora. Y en este marco de tiempo de una hora. Lo que voy a hacer es esperar un cambio de estructura alcista. Entonces. Hacia arriba. Hacia abajo. Y está. Si se da aquí. Si se da acá. Si se da acá. Si se da acá. Donde sea que se dé. Voy a esperar un alto más alto. Movimiento de retroceso. Y nuevamente movimiento de arranque. Eso es lo que voy a buscar. Y eso es lo que me interesa. ¿Listo? Esa era una zona interesante. Eurolibra igual. Miren. Como rebota perfecto. En la mitad del order block. Sacando gente. En la noche. Miren como no había llegado a la mitad del order block. Ahora sí llega a la mitad del order block. Y miren que bonito. Como aumenta los volúmenes en esta zona. Genera en este momento un alto más alto. Sencillísimo de ver. Súper, súper sencillo de ver. Y lo que yo voy a hacer es esperar un retroceso. Este es de los que están más cercanos. Entonces vengo y reviso. En este movimiento alcista. Pues obviamente aquí me marca algo interesante. Voy a trazarlo un poco más acá. Para que no me vaya tan lejos. Igual me sigue marcando. Que esta es la zona de mayor volumen. Obviamente. Entonces no me sirve en este caso. Lo que es el trango fijo. Entonces tendría que fijarme. En los volúmenes internos. De acá abajo. 6,376. 5,665. Lo que tengo es un order block en esta zona. Entonces. Al ser este el order block. Que genera. Posiblemente altos más altos. No es que sean una maravilla de momento. Pero. Los está haciendo. Ante un retroceso a esta zona. Se pone bien interesante. Podría decir yo un marco de 30 minutos. A ver que puedo encontrar algo un poquito más. Más profundo. Perdón. Un marco de tiempo de 15 minutos. Y aquí podría estar el order block. Este no es. Este tiene buen volumen. Pero tampoco está tan interesante. Puede que nada más retroceda hasta aquí. Continúa desde arriba. Pero lo voy a esperar un poco más abajo. En el 84,800. Es un muy buen nivel. Para esperar que el precio retroceda. Y en caso de que retroceda hasta aquí. Ir a buscar posiciones en compra. O sea. Que tengamos paciencia con el eurolibro. Porque se pone interesante. Y podría brindarnos buenas oportunidades. Miren cómo el eurolibro ha funcionado varias veces. En la parte de acá. Hemos tomado posiciones. Que se inventa todo esto. Porque de momento esto no me interesa. Entonces el marco de tiempo diario. Estamos viendo algo. Pero ahorita se ve súper, súper interesante. El marco de tiempo de cuatro horas. El precio empieza a hacer su movimiento. Y en una hora. Cualquier retroceso no sirve a la zona del 84,800. Para poder comprar. Euroyen. Por el momento acaba con todo. Se lleva todo. Va hacia arriba. Muy, muy fuerte. Viene a rebotar de este order block de aquí. Movimiento al alza. Se lleva el máximo anterior. Retrocede y arranca. Al llevarse el order block. Lo único que nosotros podemos hacer. Es esperar. A que el precio. O lo respete. Pero todavía no se ha visto. En realidad aquí hubo una primera zona. Donde respeto al order block. Ustedes pueden estudiar. Yendo a ver qué fue lo que sucedió aquí. Sí. Y. Y de momento. Pues se lo lleva con toda. Entonces es esperar a ver. Si finalmente se lo termina llevando en el día de hoy. O si se toma liquidez. Y continúa su movimiento bajista. Los volúmenes están interesantes. Este también es un fuerte order block. En caso de que el precio retroceda. Lo podríamos tener en cuenta. Y aquí tiene otro. Bloque interesante. Que lo puede devolver. Después de esa acumulación. Y. Una zona de expansión. Que se podría girar en el 131 a 200. Hacia la zona inferior. El euro neocelandés. Intenta arrancar. Uno. Y otra. Y otra. Y otra vez. El marco de tiempo de una hora. Hace el intento. Retrocede. Ya no puede. Y ahora. Toca esperar. Toca esperar. Miren que todavía no toca la mitad del bloque. Vamos a ver si retrocede un poco más. Saca gente en esta zona. Y de ahí sí ya comienza el movimiento del cisto. O sea que tengamos paciencia. Que está bien interesante. Lo que se puede presentar el euro neocelandés. Y en caso de que llegue a ser la expansión al cisto. Pues tendría mucho sentido. Listo. Y ahora voy de continuo hacia abajo. Intento arrancar aquí. El marco de tiempo de una hora. Después de que toco la mitad del order block. Hice un alto más alto. Retrocede eso nuevamente al bloque aquí. Y ahí arranco un movimiento al cisto. Ahora en marco de tiempo diario. Aparentemente se lleva el bloque. Vamos a ver si finalmente lo termina llevando o no. Entonces es paciencia. Porque si nada más toma liquidez. Puede tener una alta explosión hacia la parte superior. Y huracán se lleva todo. Bien. Perfecto. O sea que no tenemos nada más aquí. Que revisar. Tenemos un bloque en esta zona. Bien interesante. Vamos y lo trazamos sin problema. Trazamos el pivo a lo que va en este momento. Wow, 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 wow. Listo. Coordinadas. Perfecto. Y espera que retroceda la zona. Le falta mucho. Fibra Franco. Qué bonito. Miren cómo entra la zona. Llena el imbalance. Se mete en la zona. Voy y reviso. Lo que son los order blocks. Están gordos. Blocks internos. Un marco de tiempo de cuatro horas. Este es el bloque interesante. Lo tengo aquí. Y en marco de tiempo de. Voy a alargar este marco de tiempo de cuatro horas del bloque. Sí. Y luego voy al marco de tiempo de una hora. Y en este marco de tiempo. Encuentro que la zona con mayor volumen. Por ejemplo, está aquí. Así que podríamos tener posibilidad de que el precio gire ahí. Lo alargo, lo alargo, lo alargo. Perfecto. Y ya estando ahí. Ya estando ahí. Voy a esperar un movimiento. Hacia esta zona. Para de ahí buscar ventas. Ya entra a ese nivel. O sea que lo marco. Y Libra Yen. Qué buena explosión tuvo hacia la zona superior. Tuvimos algunas ventas ahí. Que no generaron ningún tipo de beneficio. Y ahora el precio comienza a subir. Dejémoslo. Que se explote ahí con toda. No hay ningún problema. Pronto en un marco de tiempo semanal. Le encontramos una zona de llegada. Podría ser esta. O podría ser al final de esta vez. Entonces dejemos lo que termine de subir. Y en el proceso buscamos comprarlo. Saco de la lista. Y listo. Libra neozelandés. Viene a zona. Esto es lo que tenía trabajado de la semana anterior. Sí. Perfecto. Mirenlo cómo vuelve a esta zona. Y en esta zona se pone interesante. ¿Por qué? Podría generar movimientos alcistas. Puede que venga a tomar liquidez de todos los stop loss que tenía. Todavía no aumenta el volumen. Al aumentar el volumen en el movimiento alcista. Yo simplemente estoy a la expectativa del arranque. Todavía no se da. O sea que paciencia, paciencia, paciencia. Hasta que arranque con fuerza. Libra dólar. Bueno. Finalmente el precio sí arrancó aquí. Alcanzamos a sacar la posición de break even. Se devuelve y de momento. Esta posición que había salido break even. Hemos tenido buena entrada ahí. Buen movimiento. Vamos a un marco de tiempo diario. Y volvemos y revisamos. Qué bonito. Ver cómo llega el order block. Cómo llega la zona de acumulación y distribución. Y ahora. Lo único que voy a hacer es alargar este bloque. Del marco de tiempo diario. Llena el imbalance por completo. Y yo trazo una línea aquí. Sin problema. No veo marco de tiempo más pequeño. Y busco un nuevo quiebre. Entonces. Perfecto. Voy a buscar un nuevo quiebre. Contra el proceso para buscar nuevas posiciones en venta. Todavía no se da con muchísima fuerza. Estos quiebres no. Este quiebre pues está interesante. Y este podría ser un order block. En caso de pronto quizás. Que llegara hasta aquí. Podríamos buscar algún tipo de venta. Pero de momento no. Digamos en el gráfico de 15 minutos. Precio llega hasta ahí perfecto. Y comienza el descenso. Pero se me hace que todavía no tiene más fuerza a la bajada. O sea que. No hay un movimiento. Contundente. Podría ir un poco más arriba. Y ahí se cae. O sea que. Tenemos paciencia. Siempre me gusta que el precio llegue a la mitad de los order blocks. Y de momento pues. No lo ha hecho un buen mechazo. Que no tiene todavía tanto volumen. Pero podríamos tener paciencia. Que es un poquito más. Y ahí se nos dé buenas entradas. No se le han descato. No pasa nada aquí. De pronto en el marco de tiempo de semana. Le encontramos algo más abajo. No hay nada. No pasa nada ahí. No se le han de llen. Se lleva. La zona de momento. Se la lleva con toda. Lo que estamos planteando. Vamos a ver si toma liquidez por encima. Y comienza a caer. O si finalmente es un quiebre. Eso lo vamos a ver en el transcurso del día. Y vamos a ver como cierra la vela a las 4 de la tarde. O la Colombia. Si cierra por encima. O si cierra por debajo. Para ver que fue solamente una toma de liquidez. Entonces el andes dólar. Apenas va retrocediendo al nivel. No hay nada ahí. Y el buscar finalmente quiebra bajista. Al quebrar bajista. Esto es un breaker block. Puede volver a buscarlo y caer. O tener en cuenta que esto es una vela verde. Podría funcionar como order block. En el movimiento de quiebre. Entonces tenemos zona de acumulación. Expansión. En 4 horas se ve mejor. Acumulación. Expansión. Y posible movimiento de retroceso. En caso de que se llegue a dar. A esta zona. Para continuar su movimiento bajista. Dólar franco. Lo quito ya esto. Dólar franco intenta arrancar. Para mí le falta bajar un poco. Para poder arrancar mejor. No hago nada. Y dólar yen. Uf. Se explotan las nubes. Al igual que los otros. Que terminan en yen. Y de momento. Pues no hay nada. Para venir a revisar ahí. El oro en marco de tiempo diario. Aparentemente. Hace un movimiento hacia arriba. Estoy esperando que venga hasta acá. Estoy esperando. Todavía no llega la mitad de los otros. O sea que tengo paciencia. Para esperar que llegue la mitad de los otros. Y el Bitcoin. Sigue un movimiento alcista. Aparentemente continúa y continúa y continúa. A 57 mil por ahora. En marco de tiempo semanal. Cerca a los máximos históricos. Que fueron de 65 mil. Vamos a ver qué posibilidad es. Hay que que el precio respete este otro. Si no lo respeta. Sería un breaker. Y el breaker. Si tomaría posiciones así. Muchísimo más arriba. Que podríamos tener en cuenta. El VCD Coop se acerca al bloque. Del marco de tiempo diario. Muy pendiente de lo que pueda suceder ahí. Fusil de movimiento hacia arriba. Y Facebook. Le estoy haciendo un seguimiento. Para ver si arrancan esta zona. Ya diverge. A ver si arranca. Para tomar posiciones aquí. En estas acciones. Y a ver qué movimiento de arriba puede tener. Son acciones que se mueven con mucha facilidad hacia arriba. O sea que podríamos tener buenos movimientos. Movimiento más o menos así. Miren. Lo que tenemos es. Movimiento simple. De la gestión de Facebook. Ustedes en el marco de tiempo semanal. Por ejemplo. Pueden ver lo que sucede. Se sube. Acumula. Sube. Cumula. Y luego nuevamente explosión. Este es el comportamiento de las acciones. ¿Listo? Entonces. Tenemos buenas oportunidades. Aquí dejo lo que es. La lista naranja. Y en esta lista naranja. Tenemos el euro neozelandés. Con posibilidades de compra. El AUD CAD. Con posibilidades de venta. El dólar yen. No sé por qué se me metió aquí. El franco yen. No sé por qué se me metió aquí. Libra dólar. Ay, perdón. Libra dólar. Con posibilidades de venta. Eurofranco. Posibilidades de compra. Libra neozelandés. Posibilidades de compra. Libra UD. Vamos a ver si toma liquidez. Y posibilidades de compra. Eurolibra. Posibilidades de compra. Eurodólar. Posibilidades de venta. Le falta un poquito para llegar a la zona de venta. CAD franco. Posibilidades de venta. Libra franco. Posibilidades de venta. Y negociación. Y en la zona de 100. La madre si toma liquidez. Para saber. Si son posiciones en venta. Entonces. Ahí les dejo. Muy pendientes. Entonces. Voy a estar subiendo un contenido bien interesante. Toda esta semana. Más que todo. Tutoriales. Y cosas que sé que les pueden servir. Así que muy pendientes. Ahorita estamos en Bogotá. En el último entrenamiento del año de Bogotá. Y nos vemos. En noviembre. En el último entrenamiento de CARI. Para poder cerrar el año. Último presencial. Para que no se lo pierdan. Y puedan tener oportunidades. De aprender. Y tomar beneficios de este mercado. Andrés Única. Tag. De con usted. Nos vemos en la próxima. Un saludo para todos. Compartan el video. Y chao, chao. 9 aniversos de Marquota. No. No.